Hola y bienvenido. Este es un nuevo curso de Django de Cursos de Desarrollo Web. Yo soy Israel Parra, autor de la plataforma y autor de este curso. Aquí lo que vamos a estar viendo va a ser una pequeña continuación de lo que ya vimos en el curso gratuito Primeros pasos en desarrollo web con Python, de 3 horas y media, donde vemos desde cero cómo crear entornos y cómo desarrollar una pequeña aplicación, un pequeño blog, utilizando un par de modelos y poco más. Al final nos sirve para introducirnos en este mundo y ver cómo hacer varias cosas interesantes cuando estamos empezando de una forma rápida sin perder mucho tiempo. Es un curso gratuito al que puedes acceder pulsando en acceder a este curso y registrándote en la plataforma si todavía no lo has hecho. Una vez te registres ya vendrás aquí, podrás comenzar el curso y tendrás aquí además los archivos del curso. Tendrás un visor especial donde podrás seguir el curso y todo lo que necesites. Una vez hayas finalizado este curso, si quieres seguir mejorando, también podrás suscribirte a la plataforma a través de cualquier plan y acceder también al curso Despliegue de un proyecto Django 3 en Ubuntu 18.04 y Apache 2. Con esto aprenderás a hacer el despliegue de un proyecto Django en un servidor de producción real. Lo vemos durante 36 minutos, paso a paso. Y además, en la sección de archivos, te dejo también todos los comandos que necesitas. Aquí en la sección de archivos tienes todos los comandos que ejecutamos para crear tu instancia, configurarla y dejarlo todo absolutamente preparado para que no haya ningún problema. Dicho esto, una vez tenemos conocimientos de Django y ya hemos hecho el curso, en este curso lo que vamos a estar viendo va a ser cómo crear este listado, cómo crear un carrito de compras utilizando sesiones en Django. Vamos a ver también cómo crear más modelos, como por ejemplo modelo producto, categoría, order y orderline, hacer las relaciones, crear propiedades nuevas en los modelos de Django, en este caso para calcular el total de un pedido basado en las líneas de pedido. También vamos a ver cómo crear variables globales en las templates de Django, utilizando context processors. Vamos a ver también una cosa súper interesante que va a ser cómo crear filtros para utilizarlos en las templates de Django, es decir, un filtro para multiplicar el precio de un producto por la cantidad del mismo. Así vamos a tener el resultado directamente en la template de Django. Otra cosa que vamos a ver es cómo utilizar list view y detail view. Esto nos va a permitir, haciendo uso del decorador login required, de poder mostrar un listado de pedidos y el detalle de ese pedido con todas las líneas de pedido, pero además lo vamos a proteger basándonos en un usuario que está identificado actualmente, es decir, si ese pedido y esa línea de pedido no son de ese usuario, no le vamos a permitir acceder y le vamos a mostrar un 404. Y todo esto lo vamos a hacer de una forma muy sencilla a través de esta interfaz. Si añadimos un producto al carrito, añadimos otro y añadimos otro, fíjate que ya va apareciendo aquí toda la información. Producto, cantidad, acciones, carrito de compras, el total, cada uno, podemos incrementar y si pulsamos en crear pedido, se va a crear un pedido, se van a crear la línea de pedido y va a enviar un correo electrónico. Todo esto es lo que ha hecho en este momento. Las líneas de pedido que se creen en base de datos, en lugar de ser una línea de pedido de una en una, es decir, crear un registro, otro registro, otro registro, vamos a ejecutar operaciones en masa, es decir, vamos a utilizar un método que nos ofrecen los modelos de Django que se llama BulkCreate y eso nos va a permitir, en lugar de crear uno, vamos a crear 10 líneas de pedido de golpe o las que requiera ese pedido. Aquí ya habremos recibido un correo electrónico hace unos segundos y este sería el correo electrónico que vamos a enviar también al cliente una vez haya finalizado el pedido. Así que también vamos a aprender cómo enviar correos electrónicos y cómo configurar, en este caso, un Mildtrap en nuestra aplicación para motivos de desarrollo. Una herramienta muy interesante que vemos en la primera sección del curso. Así que esta es la aplicación que vamos a estar desarrollando. Recuerda que es una aplicación gratuita. Puedes acceder desde Cursos de Desarrollo Web o también desde YouTube. Si estás en YouTube y quieres descargar los archivos del curso, en la sección de descripción tienes todos los enlaces y te tendrás que registrar en la plataforma, ya que solo están disponibles para los usuarios registrados. Es lo mejor porque así lo podrás seguir el curso sin ningún problema y podrás acceder a todos los archivos. Recuerda que para poder seguir creando contenido gratuito siempre es útil, aunque creemos material gratuito y ya sabemos que a todo el mundo le gusta, contribuir con las plataformas que te sirven. Y si Cursos de Desarrollo Web te sirve y el material que tenemos gratuito te gusta y también el de pago, suscríbete, tienes planes mensuales, trimestrales y anuales y así me vas ayudando para que puedas seguir creando un nuevo material sino el próximo material que vayamos creando será todo material de pago porque no es posible ir creando material gratuito si la gente no te apoya económicamente para que puedas seguir invirtiendo horas en todo lo que vamos explicando. Así que sin más me despido, gracias por tu tiempo, espero que te guste el curso y nos vemos en próximos cursos. Un saludo.